...con protestas en la calle. Patricia Arradoa está en el arranque de la protesta de la manifestación de los estudiantes en un par de días de huelga. Protesta por los recortes en la educación, Patricia Arradoa. Estamos en la calle también, en el centro de España, en Madrid. ¿Qué tal, Jesús? Pues sí, esta es la imagen en directo de la manifestación de estudiantes que a estas horas recorre las calles de Madrid. Una manifestación que se está repitiendo en otros 100 municipios de todo el país. Aquí en Madrid con una marcha donde hay varios centenares de estudiantes, donde también se han sumado los enfermos de hepatitis C y los trabajadores de Coca-Cola. Y es una marcha que va a recorrer la distancia que hay desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Estamos con Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Y nos gustaría saber, Ana, por qué no a este decreto de BERT, el 3 más 2, y qué consecuencias económicas puede tener para los estudiantes y para sus familias. Bueno, el decreto 3 más 2 lo que significa es la privatización completa de la universidad pública. La universidad pública significará expulsar a cientos de miles de jóvenes de la universidad porque el coste que va a suponer para una familia poder llevar a un hijo a la universidad pública será de 15.000 o de 20.000 euros. Sabemos que son muy pocas las familias que hoy en día pueden afrontar ese coste. Lo que quieren es devolver la universidad a los tiempos pasados, cuando solamente las élites y los hijos de los ricos podían acceder a la educación superior. Y por eso hoy todavía nos estamos agrupando aquí miles y miles de jóvenes para subir hasta la Puerta del Sol y para gritar con fuerza lo que hoy ya hemos demostrado en un paro completamente masivo, que es que no aceptamos la política del Partido Popular, no aceptamos que nos alevaten la universidad pública y no aceptamos al decreto 3 más 2. ¿Cuál va a ser el calendario de movilizaciones de los estudiantes? Porque el decreto se va a aplicar en septiembre. Sí, nosotros hemos dicho que con esta huelga lanzábamos un mensaje muy claro, que es que no aceptamos todo esto, pero hemos dicho también que si con esta huelga, si en 24 horas el ministro Bert no retira inmediatamente este decreto, volveremos a salir a la huelga en el mes de marzo y además los profesores, que también serán afectados porque van a ser despedidos a razón de miles, van a salir también con nosotros a la movilización. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo desde el plató. Hola Ana. A ver si me oí con todo el ruido que tiene. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. No sé, me sorprende porque el presidente del gobierno ha acabado de decir que ha batido el récord de becas, que hay más becas que las que había cuando él se encontró con el Ministerio de Educación en una situación precaria. Dice que hay más becas. Ya sabemos, ya sabemos las mentiras a las que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, ¿no? No dicen privatizar, dicen que esto va a mejorar la educación como la contrarreforma franquista, pero aquí lo que hay detrás de todo es lo de siempre, ¿no? El dinero público no se lo quieren gastar en los servicios públicos, quieren gastárselo en rescatar a bancos, en hacer amnistías fiscales. Y por eso lo que están haciendo es, sí, por mucho que no lo reconozcan, recortar las becas en varios miles de euros y ya han expulsado a 45.000 estudiantes de la universidad por no tener dinero. Han despedido a 5.000 profesores, han recortado 1.500 millones de euros a la universidad pública. Este gobierno no nos engaña, quieren acabar con nosotros, quieren acabar con el derecho al estudio para la inmensa mayoría. Y hoy estamos aquí, hoy estamos parando masivamente la educación para decirles que no la aceptamos. Ana, tienes aquí a Jaime González, al que te presento, que no está de acuerdo contigo. No, no, en lo del 3 más 2 estoy plenamente de acuerdo, entre otras cosas, porque yo soy padre de familia, tengo hijos y evidentemente es una triste gracia. Esto va a ser mucho más caro. Ahora, a partir de ahí es que te has lanzado, que si el franquismo, que si no los derechos, dibujas a la derecha como si tuvieran también lo de siempre, cuernos y rabo. Hombre, un poquito de mesura. Y mira que estoy en contra del 3 más 2, ¿eh? Mesura la que deberían tener ellos, porque cuando aquí decimos que son nostálgicos del franquismo, lo decimos con todas las letras y en mayúscula, porque sí, devolvernos a la época en la que solamente la gente que tenía dinero podía acceder a la universidad, es devolvernos exactamente a lo que había durante el franquismo, cuando nuestros abuelos, cuando nuestros padres no podían estudiar porque no tenían derecho a la educación pública. Ha costado mucho esfuerzo y mucha lucha conseguir esto, que los hijos de familias normales y corrientes de barrios como Carabanchel, como Vallecas, como Aluche, podamos ir a la universidad y tener un título universitario y desde luego no nos vamos a dejar tan fácilmente que nos lo arrebaten. Ese es el mensaje que queremos lanzar hoy al gobierno. Pero, ¿tú te crees que la universidad pública, la educación pública está verdaderamente en peligro? Y luego hay algo que me maravilla, tú eres muy joven, tú eso del franquismo te lo habrán contado en casa. Hombre, lo ha estudiado, es estudiante. Eso ni se estudia ya, hombre. Dejamos responder, dejamos responder. Sí, por supuesto. Yo sí que lo viví, ¿eh? Nos lo han contado nuestros padres y nuestros abuelos porque nosotros no lo hemos vivido, efectivamente. Pero en la memoria de nuestras familias está muy vivo lo que es no poder estudiar, porque nuestros abuelos no pudieron estudiar porque no había educación pública, porque muchos no pudieron aprender ni siquiera a leer y a estudiar. Eso es lo que había durante el franquismo. Nuestros padres pudieron ir al instituto, pero no pudieron ir a la universidad. Y lo pelearon, y lo pelearon para nosotros. Y ahora nosotros que lo hemos conseguido, que podemos tener un título universitario y que tenemos exactamente el mismo derecho que cualquier otra persona a poder tener unos estudios superiores, nos lo quieren arrebatar. Por eso, insisto, sí, la reforma de la educación que implantó el Partido Popular, el decreto 3 más 2, es que devuelvan las universidades a ser lo que eran antes, un cota privado para las élites. Y nosotros no nos dejamos arrebatar lo que pagamos con los impuestos de todos los trabajadores. La universidad pública es de todos. Y por lo tanto tiene que ser accesible para todos. Para eso tiene que ser gratuita. Y lo que está haciendo el Partido Popular es imponer tasas que son completamente impagables para la inmensa mayoría. No lo aceptamos. Luchamos contra eso y lo estamos demostrando ya en las calles con total contundencia, por mucho que a muchos os duela y os escueza que digamos la realidad de lo que está pasando en miles de familias, en miles de hogares que están sufriendo las consecuencias de los recortes, de la precariedad, de los desahucios y de toda la pesadilla que está suponiendo el Partido Popular para la inmensa mayoría de las familias. Mira, yo solamente te voy a decir una cosa. No te embales tanto. Mira, cuando hablas del franquismo, yo sí que conocí el franquismo. Y yo sí que me manifesté. Ahora bien, te digo, porque lo conocí, lo conocí, que entre el franquismo, ¿me escuchas ahora? Mira, entre el franquismo y esto, se parecen como un huevo a una castaña. Y te lo digo yo, que conocí el franquismo, ¿eh? Como un huevo a una castaña. O sea que no sé lo que te habrán contado en casa, pero lo que hay ahora no se parece en nada, afortunadamente, al franquismo. Pero Jaime, ¿por qué no hablamos del 3 más 2 se te debe de dar un respon. Ya he dicho yo que el 3 más 2 me lo gusta. Ana, no te dejes enredar. Cuéntalo del 3 más 2, no del franquismo. Pero las reformas educativas se parecen mucho al franquismo. El hombre que no. Pero tú no te dejes enredar, Ana. Bueno, pues usted niegue el televisivo. Ana, a ellos les interesa que hable del franquismo. Tú tienes que hablar del 3 más 2 y de la reforma universitaria, que tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo, que no te enreden. Pero que el 3 más 2 estoy yo de acuerdo, perfectamente de acuerdo. Y he empezado mi intervención diciendo, ¿cómo no voy a estar acuada si me va a costar un congreso? Pero en el 3 más 2 remarcamos los tres años de ir a la universidad y luego los dos del máster, ¿no? Claro. ¿Te obligan a hacer un máster? Sí, efectivamente. Lo que va a suponer el 3 más 2 es una devaluación del título universitario, que no va a servir para nada en el mercado laboral, después de haber pagado 6.000, 7.000 euros para cursar tres años de grado, nos vamos a ver con una mano delante y otra detrás. Y quien quiera tener un título cualificado para poder trabajar de lo que haya estudiado, tendrá que sacar la cartera y poner un billete encima del otro para pagar, sí, 4.000, 5.000, 6.000 euros al año. Eso es completamente inaceptable, completamente inasumible para la inmensa mayoría de las familias. Y por eso decimos que sí, el 3 más 2 significa privatizar la universidad. Significa que si no tienes dinero, no puedas estudiar. En eso tienes razón. Ana, esperada. Mira, este era el momento porque, mira, está Ana, está en la manifestación de los estudiantes y nos piden paso. Ana, te quiero preguntar, ¿qué está ocurriendo en estos tiempos que hemos llamado de cambio para que la gente llene lo del círculo de Villas Artes de Podemos, para que el presidente le diga al líder de la oposición, Pedro Sánchez, usted no vuelva por aquí por el Congreso? ¿Cómo lo veis los estudiantes que estáis ahí lo que está ocurriendo? Los tiempos de cambio, ¿qué llamamos? Hombre, sí, bueno, lo que está ocurriendo es que hay un auténtico clamor, ¿no?, por un cambio, que la gente está harta de los ataques del gobierno de la derecha, estamos hartos de tener que aguantar una y todas las medidas que llevan a cabo, que son en beneficio de una minoría, ¿no?, de un grupito de ricos, y claro, la gente quiere acabar con esta situación, ¿no? Lógicamente, no podemos aceptar que cada día haya más desahucios, no podemos aceptar que haya gente que no pueda pagar la factura de la luz y de la calafación a fin de mes, no podemos aceptar que los pobres, y no los pobres, la gente normal y corriente, no podamos tener acceso a los estudios, que no tengamos acceso a la sanidad, que haya aéreas, ¿no?, como el de la Universidad Politécnica, con 301 trabajadores despedidos, que haya aéreas como el de Coca-Cola, ¿no?, con familias en la calle, con una sentencia que no se cumple, que eso es lo que representa al Partido Popular, y lamentablemente es quien está en el gobierno, aunque no tenga a nadie que le sostenga, porque es un gobierno que está pendiendo de un hilo. Le queremos echar, y lo que estamos viendo en las manifestaciones de la marea verde, en el Círculo de Bellas Artes, en las marchas por el cambio, y todo lo demás es precisamente esas ganas de romper, precisamente, con ese modelo que nosotros no compartimos, un modelo que únicamente está en beneficio de una minoría privilegiada a costa de los derechos de nuestra mayoría de la sociedad. Voy a pedir a mis compañeros que hablan un poco la imagen para nosotros. Adelante, Patricia. Llega la manifestación al kilómetro cero, Cuarta del Sol, los estudiantes han llegado al kilómetro cero, al fin de esta marcha han hecho una cadena humana, una imagen bastante bonita en señal de solidaridad. Podemos decir que la marcha ha transcurrido de manera pacífica, han estado, por cierto, Alberto Garzón y Cayo Lara de Izquierda Unida, que se han marchado al Congreso de los Diputados, y aquí seguimos con Ana García, el sindicato de estudiantes, que en unos minutos va a dar un discurso, y nos rodean decenas de estudiantes que podrían tener que abandonar la universidad si se aplica este decreto, ¿no? Sí, efectivamente, si en el mes de septiembre, que son los planes del gobierno, se aplica este decreto, mucha gente que está estudiando ahora mismo un grado no podrá pagar los 4.000, 5.000, 6.000 euros que va a costar estudiar el máster. Por lo tanto, se van a encontrar fuera en la práctica de la universidad y con un título de grado que no les va a servir para poder encontrar un trabajo cualificado. Ana, yo quiero preguntarle a Ana, a ver, Ana, ¿qué te parece lo de Celia Villalobos presidiendo el Congreso de los Diputados y jugando con el videojuego? Y no da ni una explicación, ni una explicación. ¿Qué te parece esto? Pues me parece lamentable, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados, Celia Villalobos juega al Candy Crush y el ministro Verdes convoca huelgas por televisión, ¿no? Ayer vimos ese comportamiento patético y desesperado que refleja precisamente que tienen mucho miedo de la protesta social. No me extraña porque ya hemos hecho un parón tremendo, hemos paralicado las aulas. Hoy 40.000 jóvenes en Madrid, pero miles y miles en todo el Estado. Estamos dando un no rotundo a los planes del Partido Popular y, en fin, de este gobierno, desde luego, nada bueno se puede esperar, ¿no? Por eso les vamos a echar, les echamos en las calles, les echaremos en las urnas para que haya aquí un cambio, un giro completo de 180 grados y no se siga gobernando para los de siempre, para los ricos y para los hijos de los ricos. Cuando dices que les quieres echar, Jaime hace un gesto inquieto. Jaime, ¿qué tal? No, no, yo supongo que te referirás que querrás echar al gobierno del Partido Popular. Pero, ¿hacia dónde quieres ir? Es decir, tú piensas, es una pregunta que te hago después de escucharte, porque te veo además con una oratoria mitinera que de verdad eres carne de tertulia, ya te digo que eres carne de tertulia. Es decir, ¿tú crees que el cambio en este país, en España, solo puede venir por parte de la izquierda? ¿O crees que también puede haber un cambio desde otras posiciones más allá de la izquierda? Es una pregunta simplemente por curiosidad. Sí, pues yo te respondo a tu pregunta. Ya sabemos que mucha gente como tú se pone muy nerviosa, ¿no? Cuando hablamos de echar al Partido Popular, cuando hablamos de cambiar al gobierno, cuando hablamos de la movilización. Desde luego, queremos un gobierno diferente y sí, queremos un gobierno de izquierdas, claro. Un gobierno que gobierne para la inmensa mayoría de la sociedad. No que se lleve por delante los derechos de todos, como la sanidad, como la educación, como una vivienda digna, como un trabajo digno, para que ellos sigan haciéndose auténticamente de oro a nuestra costa. ¿Qué es lo que sucede, por cierto, bajo este gobierno? Oye, que te voy a preguntar otra cosa. Y te reitero que estoy tan desacuerdo como tú con la medida esta de los dos años de máster, porque soy padre de familia y me va a costar un riñón. Jaime, te recuerdo una cosa. Acabas de decir que la que era carne de tertulia era ella, pero que en el momento en que estaba en la tertulia eres tú. No, pero me va a quitar el puesto. Pero la última pregunta, ya no te pregunto más. Cuando tú hablas de esa izquierda de verdad y tal, supongo que te estarás refiriendo a Podemos, ¿no? Me refiero a Podemos y a Izquierda Unida. Claro, claro, entonces ya lo entiendo. Los que están luchando en la calle, junto con los estudiantes, junto con los trabajadores de Coca-Cola, junto con los enfermos de Pati QC, junto con los desahuciados, claro que sí. Son Podemos e Izquierda Unida los que tienen que hacer un gobierno en defensa de la mayoría y echar al Partido Popular. Vale, ahora ya lo he entendido poco. Ya lo he entendido todo. Pero Jaime, ¿eso es malo o qué? No, no, eso me parece estupendo. Eso me parece estupendo. Si es un ejemplo de la pluralidad manifiesta que hay en este país. Que cada uno... Afortunadamente. Y habrá muchos de Ciudadanos también. Hombre, claro, y supongo que habrá mucha gente también del Partido Popular. Quería puntualizarte una cosa, Ana. Ahora no podréis estudiar. Pero si estudiarais, tampoco podríais trabajar, porque no hay trabajo. Y si trabajarais, tampoco podríais vivir de lo que trabajáis, porque los sueldos no llegan. Entonces, no es solo no poder estudiar. Es una vida truncada completa. Porque jamás llegarais a formar una familia, porque no tendréis nada para hacerlo. Claro que sí. Por eso hoy están aquí los trabajadores de Coca-Cola. Y nosotros estamos en su lucha. Porque como tú bien dices, queremos estudiar. Pero después de estudiar queremos trabajar. Y no queremos trabajar en puestos precarios. No queremos cobrar 400 euros al mes. Ni queremos tener que irnos a otro país. Claro que sí. Defendemos nuestro presente y nuestro futuro. Y por eso hoy los jóvenes gritamos en defensa de los puestos de trabajo, contra los seres ilegales, contra los seres que dejan a decenas y decenas de familias en la calle sin ningún recurso. Tienes toda la razón y desde luego eso es también lo que defiende el sindicato de estudiantes. Y eso es también lo que dicen hoy los miles y miles de jóvenes que han hecho huelga, que han paralizado la enseñanza y que están en las manifestaciones de todo el Estado. Claro que sí. Bueno, las mañanas de cuatro en la calle, en directo, con lo que está ocurriendo. Está ocurriendo hoy.